Un saludo para todos, hoy quiero expresar mis consideraciones respecto al posible decreto de toque de queda para las motocicletas en la ciudad de Dos Quebradas y es que se ha venido dando mucho de que hablar en los últimos días, vuelve y juega el secretario de tránsito, el señor que no conoce Dos Quebradas, que no es de nuestro territorio y que está llevando a cometer varios errores desde la secretaría en lo que tiene que ver con la implementación de varias cosas en la ciudad y esta vez me voy a referir a algo muy puntual y es que empiezo diciendo que encuentro una falacia de generalización por parte de este secretario de tránsito que sale en un video a decir que las personas de bien, lo primero que quiero mencionar es que son personas de bien yo creo que todos los Dos Quebradenses somos personas de bien, todos somos personas pujantes, trabajadoras que día a día transitamos por el municipio y que necesitamos en este caso, quienes somos motociclistas, utilizar la moto y es que no se puede limitar un derecho como el de la libre locomoción con argumentos que dejan mucho que pensar porque le quedó grande a un secretario y a las autoridades municipales controlar lo que tiene que ver con los piques ilegales yo creo que acá lo que hay que buscar son soluciones diferentes y diferentes ¿por qué? pues pensemos en intensificar los operativos, en generar operativos que realmente impacten y mitiguen la situación que se está presentando pero yo creo que también perseguir y maltratar a los muchachos que van a los piques no es la solución acá la solución es delimitar en el municipio unas zonas donde se pueda practicar este deporte unas zonas en donde la gente pueda ir y pueda ver el espectáculo porque recuerdo que en campaña el actual alcalde mencionó y se comprometió a gestionar un espacio de estos para los motociclistas pero no se puede castigar a todos los motociclistas de una manera arbitraria limitando derechos fundamentales simplemente por la inoperancia de un secretario de tránsito como hemos visto en el transcurrir de este año que ha cometido errores, que no ha hecho las cosas bien y que toma decisiones sin medir las consecuencias pero además sin revisar el por qué y cómo las está tomando simplemente quiero decir que me opongo a esta situación que se está presentando por supuesto no estoy de acuerdo con que se limite el horario de tránsito de los motociclistas en la ciudad de Dos Quebradas y acá vamos a estar muy pendientes de qué va a pasar y jurídicamente cómo se va a expedir ese decreto municipal mi posición es no a la prohibición del tránsito de nosotros los motociclistas por la ciudad en cualquier hora es que no nos pueden limitar el derecho a la locomoción en nuestro municipio no nos pueden limitar el derecho a la locomoción en la ciudad de Dos Quebradas y acá vamos a estar muy pendientes de los motociclistas por la ciudad de Dos Quebradas